Bueno, hola, yo soy Iñigo González y vengo de Comalatec, ejerzo de Team Lead del equipo Cloud. Y hoy voy a hablaros un poquito de los middlewares en Redux. En este caso, más que de los middlewares que hemos usado, que ya existe y que mucha gente conocerá, es un poco de implementaciones que hemos hecho para resolver ciertos problemas que hemos tenido con nuestros productos en situaciones reales. Entonces, primero querría saber un poquillo de aquí quiénes habéis trabajado alguna vez con Redux. Levanta la mano. Vale, pues entonces, para aplicar lo que vamos a hacer aquí, ya tenéis el 98% del trabajo hecho. Va a ser muy fácil. Entonces, lo primero de todo es deciros que esta charla, en el título pone WebRTC, pero no vamos a tocar la videoconferencia. O sea, por fin una charla de WebRTC en la que no hay vídeo ni audio. Voy a hablar un poco del canal de datos que tiene WebRTC, que es un sistema que nos ha venido muy bien, en nuestro caso, para fácilmente incrementar una funcionalidad de un producto que ya teníamos y llegar a casos de uso que no pensamos en un principio que íbamos a llegar. Entonces, primero os quiero contar un poquillo qué hacemos. Esta es la parte más comercial de la charla, digámoslo así, pero también es para que entendáis un poco las limitaciones que teníamos a la hora de implementar esto. Entonces, nosotros llevamos 10 años desarrollando add-ons para Atlassian, tanto para Confluence como para Jira, y en este caso, yo trabajo, como he dicho, en el área cloud. Atlassian tiene distintos sistemas, tiene tanto server como data center, que digamos que desarrollamos nuestros módulos en Java, tiene código frontal, y mediante OSGI se meten en esos servidores, el cliente aloja ese servidor, o sea, Atlassian te provee de todas las herramientas, te lo instalas y ya está. En nuestro caso, ya pasamos a un modo más SaaS, es decir, Atlassian tiene sus instancias de Jira y Confluence instaladas por ahí, y los clientes lo que hacen es, pagan y lo tienen ahí, ni tienen que encargarse de hostearlo, ni de que si se te cae el sistema tienes que estar tú pendiente de levantarlo, y todo eso. Entonces, en este caso la integración varía mucho, o sea, antes os he dicho que nosotros instalamos el add-on en el cliente, y ya está, está ahí. En este caso, nosotros tenemos que crear nuestro propio servidor, nos convertimos también en SaaS, realmente, creamos un servidor para ofrecer nuestro servicio del add-on. Entonces, esto nos cambió un poquito la forma de pensar, porque hasta ahora era, si se cae el Jira, se cae el add-on, pero bueno, es cosa del cliente. Pero ahora, si se nos cae a nosotros el servidor, se le cae al cliente el servicio, y el cliente nos está pagando ya a nosotros por este servicio. Entonces, eso era un poco problemática, y aparte, el tema de Atlassian más Cloud, nos supuso también una serie de problemas, ya que la integración que teníamos antes, comparada con la que teníamos a través de Java y Osgi, era muy distinta. Por ejemplo, iFrames. Hasta ahora, nosotros lo que hacíamos, teníamos nuestro HTML tranquilamente, y para meterlo en la interfaz de Confluence o Jira, pues se insertaba en nuestro HTML directamente. Ahora, al ser un servicio externo, tendríamos que trabajar con iFrames. Eso supone que nosotros, en el frontal de un Confluence o Jira, metemos varios iFrames para meter nuestras interfaces. Aparte, tenemos otro tipo de restricciones. Por ejemplo, antes, cogíamos una clase Java, y podíamos hacer lo que quisiésemos dentro de ese Confluence o Jira. Ahora nos integramos a través de API REST. Luego, eso supone que, antes de poder hacer lo que te diese la gana, estás muy limitado a lo que Atlassian te permite hacer. Y luego, aparte, la integración de ambas funcionalidades, tanto nuestro servidor con el de ellos, pasamos de poder acceder a cualquier cosa, a esa integración con API REST, y con WebPools. Es decir, si alguien crea una página, a nosotros nos llega una petición a un API REST. Entonces, esto nos complicó mucho esto. Y de hecho, si yo tuviese que definir cómo es trabajar con esto, pues yo diría que es una mierda. ¿Vale? Pero, es una mierda, pero mola mucho. Porque antes, el reto era, pues si tengo que hacer esta funcionalidad, pues yo sé que hago con esto, este código, este código, y ya está. Pero ahora mismo, si tú quieres implementar algo, tienes que empezar a dar revueltas, a ver, ¿qué agujero encuentro yo por aquí para meter algo? Haciaos a la idea que, por ejemplo, cambiar una URL, tú estando ya en un iframe, era, cambiaba mucho la forma de manejar todo esto. Vale. Y ahora ya nos podemos meter un poquito más a lo que venimos a hablar. Nuestro stack. Empezamos trabajando con Backbone y nos pasamos a React. Al final, Backbone tuvimos un problema que era que nos costaba mucho mantener el modelo de datos y la aplicación ya, tenemos alguna aplicación todavía en Backbone, pero nos costaba mucho ya añadir nueva funcionalidad porque no escalaba. Al final, pues, se te iba de mal. Y el tema de React con el tema de componentes nos ayudó mucho ya a tenerlo todo mucho más controlado. No sé si habéis trabajado con Backbone, pero pasar de Backbone a React es maravilloso. Y veo risas por aquí, así que creo que todos pensamos lo mismo. Vale. Redux. Para mí esto fue, vamos, un descubrimiento de la leche. Porque pasamos de tener datos replicados con modelos de Backbone que tenías el mismo dato aquí, 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 lo tenías que buscar en todos lados para cambiarlo. Con Redux lo metimos en un sitio centralizado, lo gestionamos con acciones, tenemos el estado de esto tan ordenado y tan simple que vamos, para mí, me dices, si tuviese que quitar uno de esos dos, ¿cuál quitaba? Se quitaba React. O sea, para mí fue un descubrimiento de la leche. Bueno, luego para el servidor estamos con Node, ya que a clase nacional nos provee también de ciertas herramientas, tanto componentes de React como unas herramientas para Node para el tema de autenticación con los servidores y tal. Que encima, como ya os he dicho, si ya trabajar para este sistema era una mierda, si encima no tienes esto, pues es doble mierda. Y bueno, y por último, teníamos Redis, simplemente no guardamos datos de cliente, al final, con el tema de GDPR a nosotros nos ha afectado bastante en este caso, porque al final nosotros costeábamos la información y guardamos simplemente datos de autenticación que nos obligan a guardar y Redis nos venía muy bien por ser un tema de clave valor. Y ya más metiéndonos en el tema, ¿por qué Redis mola? ¿Vale? Para nosotros, la verdad es que cambiar el sistema de, al final, en Javascript, todos cuando usábamos los datos, ¿qué hacíamos? teníamos un objeto y cambiábamos cuatro cosas. Y si lo quiero acceder a varios sitios, lo pongo en Windows. O si estoy, por ejemplo, por ejemplo, trabajo con Ember y tenías el data down actions app, que tenías que coger un dato desde el componente padre y bajarlo pum, 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 sin embargo, aquí con Redis, el hecho de tener ese dato centralizado y poder hacerte un container a la altura que quieras y acceder a esa información nos ayudó mucho también a propagar mucho mejor la información, que sea mucho más óptimo. Entonces, esa es una parte y la otra que me gusta mucho es cómo gestiona todo esto. Porque tenemos al final un store y este store será el que guarde nuestra información y a su vez, esa información estará estructurada en base a esos reducers que ya tenemos. Estos reducers al hacer el trigger con los actions, al final te llega una acción de usuario de que ha hecho login y realmente tú con ese usuario puedes actuar sobre el modelo usuario y sobre el modelo, pues yo que sé, cualquier otra cosa, el carrito de la compra o lo que sea de un usuario en base simplemente a una sola acción. Es muy fácil, muy ordenado. Yo, de backbone, me acuerdo yo que cuando tenía que gestionar eso era una locura. Era una locura. Vale. Y luego encima ya el hecho de que ese estado se mande a las views y las views directamente se rendericen otra vez con todo esto y podamos repetir todo el flujo de llamar acciones, ordenar todo y tal, a mí me pareció genial. Entonces, bueno, el primer caso de todos. Este es uno de nuestros productos, es con mal agile ranking. Entonces, es básicamente un sistema para ordenar el backlog. Nosotros una de las cosas que hacemos es los productos que desarrollamos también los usamos nosotros y no porque nos obliguen, porque nos gustan. Entonces, en este caso, nosotros éramos un equipo remoto y hacíamos reuniones de planificación, de backlog refinement y teníamos esta herramienta y nos pasaba que pues movías una tarea para asignarle un valor de la tabla o asignársela a una persona y el otro en el otro lado tenía que darle a actualizar. Y el otro movía otra tarea y tal. Imagínate, estoy hablando dos personas, imaginaros cinco, seis, una reunión de seis personas. Entonces, estábamos, tenemos que hacer algo. Entonces, empezó a hablar de pues vamos a hacer un sistema pues al final en tiempo real que actualice estos datos que hemos estado compartiendo. entonces empezamos hablando esta semana ah, bueno, sí. Vale, este, este, pensaba que estaba después. Esto básicamente es un poco la limitación que teníamos en esto porque una de las cosas que teníamos en cuenta es como estamos dando nuestro servidor está dando el servicio nos preocupaba si hacemos algo en real time tener tanto tráfico que nos tirase el servidor. Pensad que al final no levantamos un servidor por cada instancia de cliente que tenemos. Tenemos un servidor que va a recibir el tráfico de todo el mundo. Entonces, imaginaos cien instancias de Jira con cien usuarios cada una con reuniones tal el tráfico que puede generar. Redirigir paquetes a todos esos, a toda esa gente conectada para nosotros era un problema. Entonces, empezamos a evaluar soluciones y la primera que se habló fueron los web sockets. Vale, entonces, estos web sockets pues bueno, al final es la tecnología yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellos entonces fue lo primero que se comentó. Tenía ciertas pegas, ciertas ventajas entonces quería mencionarlo un poquito antes. Al final es una tecnología cliente-servidor luego toda la comunicación que se hacía desde un usuario que hacía una acción iba al servidor nosotros mirábamos para quién era y se lo mandábamos al usuario correcto. Al usuario o al grupo de usuarios correcto. Es decir, teníamos ese routing en el servidor. Luego tengo puesto no seguro entre comillas o sea, bueno, al final la seguridad también depende un poco de nosotros pero lo que no queríamos tampoco es que toda esa información de acciones que estaban haciendo los usuarios pasase por nuestro servidor. Al final hay mucha gente no es por el tema de GDPR no guardamos la información pero tenemos un nuestro CEO es un poco paranoico y dijo si pasa por el servidor no me gusta. Luego inestable por lo que sea tenemos mucho tráfico el servidor no lo conseguimos escalar correctamente y se nos cae deja de funcionar deja de funcionar todo este tema de comunicación en tiempo real. Luego aparte latencias si el tráfico pasa por tenemos que mandarlo del browser de un cliente a nuestro servidor al browser de ocho clientes hay una noticia bastante alta y bueno luego la solución que queríamos implementar era con Soquetayo Soquetayo también al final era una librería que nos aportaba muchísimo porque además de ser sencilla de usar muy conocida muy mantenida los desarrolladores que la están creando son muy buenos tenía esos fallbacks para otras cosas entonces nos venía muy bien pero bueno teníamos que hablar de más soluciones entonces empezamos a mirar WebRTC no se ve muy bien ahí pero entonces con WebRTC pasábamos ya a tener una comunicación cliente a cliente es decir dos usuarios van a conectarse entre ellos entonces ya teníamos esa rutina al conectar es decir el tráfico ese tráfico de paquetes que teníamos antes que todas las tareas que gestionase un usuario nos iban a llegar a nosotros y las teníamos que redirigir nos encargábamos simplemente de hacer esa conexión inicial decíamos que tú quieres tener una reunión sobre esto perfecto yo te pongo en contacto con este y ya te encargas tú entonces ese es el rutina al conectar ¿seguro? pues bueno al final ya la información no pasa por nuestro servidor si por lo que sea hubiese alguien hay un bug en Heroku nosotros tenemos eso de desplegado en Heroku hay un bug en Heroku y alguien puede escuchar el tráfico esas tareas en las que estaban trabajando podrían ser leídas en este caso ya no o sea al final es una comunicación que está entre los dos entre los dos browsers digamos es estable pongo también entre comillas porque al final una de las cosas que nos gustó mucho es si por lo que sea están haciendo algo y se nos cae el servidor la conexión está ya abierta luego esa conexión ya se mantiene abierta pase lo que pase no podrá unirse gente nueva pero los que estaban trabajando van a poder seguir trabajando el hecho de el hecho de mandar también la información entre los browsers suponía que las latencias eran mucho más bajas porque imagínate que nosotros tenemos nuestro servidor de Heroku de Soquetayo en Australia pongámoslo así y el cliente está en Estados Unidos nos va a mandar la información de Estados Unidos a Australia la mandamos de vuelta sin embargo ahora si los dos están uno en un punto de la oficina y el otro en otro punto están al lado entonces bajábamos mucho las latencias y entonces yo soy de Bilbao no lo he dicho empecé a implementar método lo de RTC por mi cuenta entonces lo tenía ya funcionando digo puta madre ya está todo hecho pruebo y funciona conectamos dos clientes vamos a conectar tres ya no funciona entonces dijimos pues venga vamos a mirar que hay por ahí y encontramos esta librería RTC Multiconexion que te permitía realizar conexiones RTC ya entre más personas es decir hemos llegado a tener reuniones de seis personas con esta tecnología perfectamente pero le encontramos alguna pega el sistema de gestión de salas que tenía no nos cuadraba muy bien o sea tiene tecnología tanto para frontal para que te funcione todo tanto en Internet Explorer y todo esto tiene ciertos fallbacks también para hacerlo funcionar todo y tiene tecnología de servidor y lo que comentaba la parte de salas en nuestro caso no nos convenció mucho por cómo gestionaba algo de los usuarios si el primer usuario que se conectaba era el dueño de la sala y la sala tenía su nombre y entonces el resto se conectaban ahí pero si el que la había creado se iba se destrozaba la sala bueno era una fiesta entonces lo que hicimos fue al final hicimos dos capas por encima de esta librería una primera para la gestión de salas para hacerla de una forma que nos convenciese es decir hacemos una sala tú creas una sala y la gente se conecta a esa sala y aunque tú te vayas la sala sigue existiendo hasta que se desconecte el último y luego hicimos otra capa para el frontal en la cual hicimos simplemente facilitar un poco la conexión porque la librería está muy bien pero hay que echarle horas para leer entonces hicimos esa capilla para que fuese mucho más fácil la API entonces pues eso al final webRTC era la clase vale y aquí explico un poquito más el protocolo de webRTC del data channel justo antes estaba en otra charla que decían en todas las charlas hay gatitos y digo joder pues es verdad aquí los tengo también entonces al final ¿cómo funcionaba el proceso? era muy sencillo era tenemos un cliente que se conecta a nuestro servidor de signaling a través de WebSocket ¿vale? perdón si eso a través de WebSocket y nosotros creábamos la sala y entonces este se ponía a escuchar ya conexiones de webRTC llegaba el otro también iba y decía yo quiero ir a esta sala entonces decíamos en esta sala ya hay una persona que tiene digamos esta dirección de 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 WebRTC todas estas direcciones son son las tales tool server entonces ya una vez tenía eso ya el propio browser se ponía en contacto entonces nuestro servidor de WebSocket básicamente lo único que hacía ya era decirte que salas existen y decirle con que gente tiene que hablar y como llegar hasta ellos y ya está el resto de la comunicación ya pasaba al 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 cliente vale entonces aquí nos encontramos con un problema teníamos un proyecto maduro un producto maduro que estaba funcionando y teníamos que que meter esto y decíamos vale joder meter esta fiesta teníamos un montón de acciones que se realizaban sobre sobre las tareas es decir se cambiaban campos dentro de las tareas se arrastraban se abrían se abrían proyectos había muchas cosas entonces queríamos sincronizar todo y tuvimos que pensar ¿cómo hacemos para que de una forma fácil sin meter muchos bugs podamos hacer esta funcionalidad fácilmente? y ahí es cuando entró ya la idea de los middleware ¿por qué? al final lo chulo de Redux es que los middleware pasan por realizan las acciones y van al store ¿vale? entonces al final todo lo que está haciendo un usuario está pasando por ahí y ese middleware nos permite hacer un dispatch de acciones y también comprobar el estado es decir en un middleware podríamos tener acceder a cualquier parte de la información que nos interese hacer un dispatch de las acciones que nos interese y encima va a pasar por ahí siempre que se haga algo pues vamos a hacer algo ahí entonces pasamos del esquema que os he enseñado antes de Redux a este otro entonces es básicamente lo mismo solo que hemos metido el middleware de WebRTC que hicimos entonces básicamente pasa lo mismo que hemos explicado antes solo que las acciones antes de llegar al reducer pasan por nuestro middleware nuestro middleware comprobará si hay gente conectada y les mandará información o sea si está el canal abierto les mandará información y a su vez ¿qué hará? escuchará en ese canal y si llega a alguna acción hará un dispatch de esa acción vale entonces os voy a enseñar una demo del producto no sé si dando desde aquí se pone el play sí vale entonces esto es el producto sin estar entre unidos es un browser en modo incógnito y otro normal están arrastrando issues y no pasa nada pero ahora bueno no se lee nada pero ahí ponía Join Meeting entonces sigo arrastrando y sigue sin pasar nada porque este otro no se ha unido vale ahora ya están los dos en la reunión y como veis todas las acciones que se hagan van a pasar en ambos navegadores entonces estoy haciendo ahora mismo pues arrastrar tareas pero lo mismo vamos a hablar de esta tarea la abres y lo ves cambian en la persona que está asignada y se ha cambiado también aquí y realmente mira cierras el proyecto también y se cierra se abre se puede también pues mira está cambiando el orden de las tareas aquí no me decidía yo cuál cogía entonces se cambia y como veis al final tanto este como este están sincronizados como veis al abrir este panel aquí no se abre porque eso no está pasando por Redux entonces al final todo lo que le está llegando al otro browser es todo lo que pasa por Redux al final en Redux una de las cosas que es importante es que tú lo que guardas ahí es la lógica de aplicación es decir lo que te interesa que a nivel de aplicación a mí que una persona abra un drop down pues no me aporta nada a nivel de aplicación entonces aquí como veis hemos cambiado también de vista y todo y de hecho hemos parado la reunión y como veis ya están desincronizados porque al parar la reunión este ha cambiado de vista y este sigue en la que estaba entonces se desconecta una persona en la reunión pero sigue habiendo más gente y podría seguir viendo la información vale entonces eh tengo otra que es eh eh os he hablado de al final decís bueno pero la gente está en la misma reunión ¿qué pasaría si cambiamos de board? al final ahora estamos estos estarían en un proyecto y estos están en otro ahora mismo no se leen muy bien pero aquí es un tipo de board y aquí es otro entonces pasaría lo mismo eh creamos la reunión y usamos esa información para definir las salas si yo estoy en un proyecto y tú estás en otro proyecto y tú estás en otro proyecto las salas son distintas entonces generamos las reuniones no sé si lo he hecho ya ¿no? pero bueno eh entonces al hacerlo de joint meeting ah esto ya está acabado bueno al hacerlo de joint meeting eh ambos están aunque estén los dos con el canal web RTC abierto ya no están comunicándose entre ellos estarían comunicándose con gente que está en este board o en este en concreto entonces de esa forma nos quitamos encima todo ese tráfico en el servidor eh a la hora de pues a la tarea que llega imaginaros todo el mundo haciendo esto para el servidor es una locura entonces de esta forma cogimos nos ponemos en contacto y ya nos desentendemos y la verdad es que funcionó muy bien eh ya os digo de hecho eh la primera vez que lo metí esto en el proyecto lo hice el año pasado creo que fue en un hackathon que hicimos en Comadatec y le aposté al CTO a que lo tenía en media hora digo este producto de no tener web RTC a tenerlo lo hago en menos de media hora tardé 25 minutos y porque tenía un problema con Babel si no tardaba menos entonces os voy a enseñar un poco el código básicamente el código de esta lógica es esto o sea es una pasada que puedas hacer esto haciendo básicamente esto estoy mintiendo hay más código lo que os he comentado de las capas y la y la lógica de conexión y todo eso pero realmente es es simplemente eso la lógica es tenemos aquí por ejemplo este trozo se ha perdido vaya por Dios vale si no pasa esto en una presentación bueno este primer trozo es básicamente capturamos una acción de conectar creamos una acción de conectar web RTC que ¿qué significa? pues simplemente es me llega la acción de conectar y empieza a abrir el canal o sea al final esto es el código del middleware como veis tenéis el dispatch y el get state lo que os he comentado antes que lo vais a tener en cualquier middleware tenéis el next que es para ejecutar el siguiente middleware o ya sería ya la parte que va a los reducers y luego la acción que es ya la acción que nos va a llegar vale entonces ejecutamos ese código de conectar obtenemos la la configuración y metemos un listener para escuchar los mensajes esta es la magia digámoslo así yo estoy escuchando datos del canal y simplemente hago un dispatch de las acciones que me llegan ¿qué hemos hecho? simplemente lo que hacemos bueno esto lo vais a ver más abajo aquí en concreto simplemente lo que hacemos es te llega una acción de Redax tienes un canal abierto pues la mandas y ya está entonces tú lo que haces es escuchar ese canal y cada acción que te llega le haces un dispatch y no tiene más o sea es tan simple como eso ¿vale? luego tenemos la parte del disconnect al final lo que os he enseñado el end meeting pues también hay que ser capaz de quitarlo simplemente hacemos buscamos la la sala que hemos creado y desconectamos y aún así si os fijáis siempre acabamos con un return next action simplemente porque por lo que sea si vosotros queréis mostrar algo cuando se acaba una reunión o se abre tenemos que seguir pasando esa información al resto de de middleware o lo que siga y luego por último está esta parte que es en serio voy a poner esto así así ya no debería pasar vale por último tenemos este último trozo que sería como comprobamos que un dispatch llega de fuera o de dentro entonces tenemos si la acción no es remota eso significa que la hemos lanzado nosotros en nuestra instancia en nuestro navegador entonces en ese caso ¿qué hacemos? la mandamos a todas las habitaciones que tengamos abiertas mandamos simplemente el objeto de la acción y le ponemos un flag de remote true lo hicimos así pero podríamos haber puesto el flag aquí o sea que tampoco varía mucho o sea sin más entonces de esta forma teníamos ya una forma de saber si el dispatch es de una acción local por lo cual tengo que mandarla a través de web RTC al resto de gente conectada o si la acción me ha llegado de fuera y simplemente tengo que mandarla al siguiente paso entonces este es el caso 1 no sé si es un caso que no sé si es un caso que a vosotros os va a afectar mucho entonces voy a hablaros del caso 2 o sea esto ya web RTC ha llegado hasta aquí ¿vale? era simple y ya está entonces este es un caso también fue en ese mismo hackatón me vine arriba y dije joder pues es que esto de los middleware está muy bien yo creo que podemos hacer algo más como os he comentado teníamos un problema que era que nuestro frontal son iframes entonces esta es una vista de tarea de Gira y este es un iframe nuestro y este es otro iframe este en concreto es un iframe de historial todas las acciones que hacía un usuario a través de nuestro addon se reflejaban aquí y este addon y esta parte de aquí simplemente te enseñaba la información actual que habías fijado y te permitía cambiarla vale entonces ¿qué pasa? si yo aquí hago un cambio debería reflejarse aquí entonces ¿qué haces? ¿qué meto? ¿so que echa al servidor para comunicar los iframes? pues no tenía mucho sentido entonces estuvimos ahí dándole vueltas sobre qué solución podríamos aportar para dar jolín se me ha olvidado para darle comunicar estos dos iframes vale entonces en este caso estábamos un poquito en modo zen ya digamos estábamos ya habíamos hecho web RTC en media hora pues ya podemos hacer lo que queramos entonces teníamos el caso de los iframes que era unos iframes que realmente están en el mismo dominio lo que queríamos era trasladar acciones y queríamos evitar redundancia porque una de las cosas que se me ha olvidado comentar antes es que lo bueno de esto es al mandar las acciones si yo editaba una tarea al final para editar una tarea tenía que llamar a una API pero el otro lado no tiene que llamar a esa API para obtener la información porque ya se la estoy mandando toda simplemente la meto en el store y ya está entonces al final evitamos esa redundancia de hacer llamadas innecesarias local storage ¿cuántos de aquí sabéis que local storage podéis hacer un listener y escuchar lo que cambia en local storage? ¿cuántos lo sabíais y cuántos lo habéis usado? más de los que pensaba vale entonces realmente decíamos el mismo principio que hemos usado para para web RTC podemos usarlo para esto metemos las acciones en local storage y escuchamos y las escuchamos y escuchamos el cambio vale es decir lo mismo solo que en vez de meter web RTC metemos local storage si es una acción que he generado yo la guardo en local storage y si me ha llegado de fuera la leo y la hago en dispatch no tiene más entonces sí otra vez demo y en este caso ya como os he dicho yo me vengo arriba muy rápido y esta la hago en directo entonces os voy a enseñar este caso diréis yo creo que de aquí nadie tendría el problema de los iPhones que tenemos nosotros dudo mucho que la gente la mayoría de la gente no tiene que trabajar con iPhones pero seguro que la gente trabaja con pestañas tú sí tienes lo que sí vale bueno pues te viene muy bien entonces yo siempre explico este caso es tengo un e-commerce a ver si encuentro el ratón y cuántas veces habéis hecho esto yo compro algo que difícil es así vale y luego tenéis que ir a la lista de la compra y recargarla una tontería pero cuántas veces lo habéis hecho cada vez que vais a matar entonces realmente ¿qué decíamos? joder pues si ya tenemos esta aplicación en Redux podemos hacer algo así entonces os voy a enseñar esta aplicación tengo aquí el código ya listo no este no es este vale la misma aplicación simplemente aplicándole el middleware que habíamos hecho vale entonces ahora digo venga me vengo arriba y también voy a meter un un jolín que difícil está esto jolín espérate a ver da igual da igual lo muevo un momento y lo pongo ya bien vale fijaros simplemente añadiendo el middleware ya automáticamente se está actualizando todo en el otro lado pero no solo eso si yo cojo y cambio algo aquí automáticamente también vuelve al otro lado entonces esa aplicación que ya teníamos hecha que estaba usando Redux para almacenar todo simplemente añadiendole ese middleware se acaba de convertir en las pestañas están sincronizadas entonces yo creo que este caso puede afectar a más gente vale entonces os voy a enseñar el código de esto vale no se ve muy bien a ver si no bueno no sé si se ve muy bien pero bueno básicamente la aproximación es la misma tenemos una acción de conectar y luego tenemos un key que es digamos el identificador que vamos a usar para local storage entonces ¿qué hacíamos? pues tenemos lo mismo una acción de conectar esta acción te dejo que agarra esta acción de conectar simplemente lo que hace es escuchar al local storage entonces le metemos un listener al local storage y comprobamos que los eventos que pasan sean del tipo de la acción que hemos definido vale entonces de esa forma si por lo que sea vuestra aplicación usa local storage para otras cosas pues no entra en conflicto con lo que tenemos hecho entonces seguimos si no es una acción de lo si no es una key nuestra pasamos sacamos el valor lo parseamos y hacemos un dispatch misma aproximación la cosa es que para guardarlo en local storage al final tienes que guardarlo en texto entonces por eso hacemos el JSON parse entonces aquí luego entra la diferencia la pequeña diferencia que entra en la aproximación es como identificamos las acciones en nuestro caso lo que hicimos fue una función para hacer UIDs entonces lo que hacíamos básicamente era hacer un item en base a la clave que he definido antes y guardaba un string con la acción completa esto es como lo hemos hecho antes con WebRTC origin la instancia la instancia hace referencia a mi iframe o mi ventana para saber yo si la acción es remota o es de aquí porque al final a diferencia de WebRTC en WebRTC si te llegaba una acción por el canal de WebRTC sabes que viene de fuera sin embargo aquí yo estoy escuchando aquí y me va a llamar sea esta pestaña la que haga el cambio o sea la otra entonces tengo que identificar desde el propio local storage si la acción la he lanzado yo o la he lanzado otra pestaña entonces le metemos como origen la instancia entonces un UID que identifica cada frontal que tenemos abierto y por último un timestamp esto es porque en local storage hay una cosa que es si tú guardas exactamente lo mismo en local storage dos veces seguidas el trigger no se hace entonces iba a hacer demo pero como es un rollo andar con la pantalla así me tenéis que creer y ya está entonces si yo le quito el timestamp y le hago varias veces clic a dar al MacBook la acción que estoy haciendo trigger es siempre añadir un MacBook a la lista entonces lo que guardo en local storage es lo mismo no hace el trigger y no funcionaría de hecho lo que iba a hacer era por ejemplo no tengo un iPhone metido pero sí que tengo un MacBook le doy al MacBook tres veces no se añade le doy al iPhone sí que saldría y entonces si le vuelvo a dar al MacBook se vuelve a añadir ¿por qué? porque realmente la acción que está en local storage ha cambiado entonces básicamente eso es esa es la magia que tiene esto y realmente como podéis ver es un código que es que es muy simple lo que sería aquí la instancia es cada frontal ¿vale? si yo tengo dos iFrames tendría dos instancias y le doy un identificador único pero la clave es la misma sí, sí, sí exacto sí, sí la clave es la misma para poder escuchar esos que cambian entonces eso es la instancia hace referencia al que genera la acción y la clave es lo que quiero escuchar el cambio eso es vale entonces con esto yo acabo de explicar ya lo que he hecho lo que quería decir es al final hay muchas veces que intentamos solucionar nuestros problemas a nivel de aplicación cuando por ejemplo metiéndonos ya en las tripas de RIDAS bueno en las tripas a través de Middleware podemos llegar a muchas soluciones y os he puesto por ejemplo algunos casos están RIDAS Sagas RIDAS Zoom o incluso Socket Ayo esto es pues si no hubiésemos hecho nosotros lo de WebRTC que yo he visto algún proyecto por ahí pero no se amoldaba a lo que necesitábamos podríamos haber usado por ejemplo RIDAS y te da ya la lógica la cosa es que de esta forma es casi sin implementar nada a nivel de aplicación sin meter back sin dedicarle mucho tiempo puedes llegar a implementar una feature que te puede aportar mucho en nuestro caso por ejemplo RIDAS Sagas es un Middleware que nos ha ayudado muchísimo a montar una máquina de estados muy compleja a través de RIDAS entonces yo lo que quería recalcar en esta charla es que a través de esos Middleware en RIDAS es sorprendente el nivel de cosas que se pueden llegar a hacer y bueno básicamente pongo esto porque cuando preparé la charla me dijeron pon que estamos contratando gente y el otro día me dicen cerramos la contratación y digo joder ¿en serio? pues ya que me ha quedado bonito la dejo ahí pero bueno right now quiero decir porque realmente me han dicho no, no, no pero que vamos a buscar luego y digo bueno vale pues lo dejo y si queréis ser parte del equipo de Comalatec dentro de pues esperamos yo espero ya que sea el año que viene seguramente estemos contratando nuevamente entonces si tenéis interés por estamos en Bilbao por formar parte del equipo solo tenéis que mirar esta URL y ya y ya está todo entonces con esto pues se ha acabado y gracias si tenéis cualquier duda gracias